Nosotros como tutores tenemos la tarea, por ejemplo, de mostrarle a los chicos que están próximos a ingresar a la universidad nuestra perspectiva acerca de las carreras de ciencias exactas. Queremos mostrarles cómo es nuestra experiencia en la universidad, cómo nos llevó a adaptarnos al tema de la universidad y cómo llegamos nosotros a elegir la carrera que escogimos. En mi posición, nosotros intentamos guiarlos, intentamos que tomen una decisión o intentamos que conozcan un poco más las carreras de ciencias exactas ya que muchas veces, muchas personas no conocen muchas de las carreras que ofrece la facultad. Lo mismo pasa en el caso de mi carrera, por ejemplo, microbiología. Muchas personas no conocen qué es realmente lo que hace un microbiólogo o qué es realmente lo que nosotros estudiamos en nuestra carrera. Entonces, digamos, como tutores siempre buscamos eso, buscamos intentar guiar un poco a los chicos, guiarlos también, por ejemplo, en sus actividades de ingreso, por ejemplo, en el tema de no saben dónde quedó el lugar, una aula. Entonces, es como una tarea un poco más de ayudarlos y guiarlos acá en la universidad y mostrarles un poco nuestra experiencia de cómo ha sido nuestro transcurso acá en la universidad. ¿Y es la primera vez que vos participás en este tipo de actividades del proyecto Reafirmando Vocaciones? Sí, este es mi primer año. Este año recién empecé al principio con los ingresantes, con los chicos ingresantes, fui tutora y bueno, todo este año estoy en el trabajo, que es algo lindo porque te abre las expectativas a otra cosa, recibes opiniones, comentarios y aprendes sobre los chicos.